En el cuarto día de actividades, el Papa Francisco arribó en punto de las 8.40 horas al aeropuerto internacional general Francisco J. Mújica de Morelia, en donde fue recibido por el gobernador del estado Silvano Aureoles y una comitiva. Al pisar tierras purépechas, el pontífice fue acogido cariñosamente por cientos de personas que ya se encontraban esperándolo. El representante de la Iglesia Católica será trasladado en helicóptero, donde tomará el papamóvil para llegar al Estadio Venustiano Carranza y encabezar una misa con clérigos alrededor de las 10 horas. Posteriormente, Jorge Mario Bergoglio realizará un recorrido de 2.5 kilómetros en el papamóvil, desde el acueducto y la avenida Madero, hasta llegar a la sede del arzobispado, donde comerá con el arzobispo de Morelia Alberto Suárez Inda y tomará un pequeño descanso. Después de dicha reunión, abordará el papamóvil para hacer un recorrido de 300 metros y llegar a la Catedral de Morelia. La última actividad a realizar del Papa en el estado michoacano será el encuentro con 50.000 jóvenes de todo el país en el estadio de fútbol José María Morelos y Pavón, a quienes les brindará un mensaje y en este mismo recibirá las llaves de la ciudad de Morelia. Al término de este acto, se trasladará al aeropuerto de Morelia en el papamóvil para abordar el avión que lo traerá de regreso a la Ciudad de México. Se prevé que llegue al Aeropuerto Internacional Benito Juárez alrededor de las 19.35 horas, de donde tomará la ruta habitual para llegar a la Anunciatura Apostólica. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.